Un saludo muy especial en este día a todos ustedes que nos han seguido en estos días en la novena, la novena de nuestra patrona. Yo quisiera de manera especial enviarles un saludo pequeño, valga la redundancia, desde nuestro seminario mayor, desde acá, desde la capilla, desde nuestro templo del seminario mayor, donde nos encontramos orando por ustedes día a día, por esas intenciones que hemos ido teniendo aquí en nuestros corazones, que hemos tenido todos los días de nuestra novena para poder orar por cada uno de ustedes. Nuestro corazón está dispuesto para recibir al Señor, para poder decirle también, como lo dijo nuestra Madre María, la Santísima Virgen, sí. Decirle, Señor, yo también quiero seguirte. Ese sí que María dijo es un sí que se ha asociado a nosotros también, que la seguimos, que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, que en ese caminar día a día, Él nos enseña, por medio de ella, que somos misioneros, que somos grandes evangelizadores. Por eso, en este día octavo, quisiera que oráramos juntos por todas las misiones, por nuestros misioneros, que se encuentran en los distintos lugares del mundo, de Colombia, de nuestra ciudad, por ustedes también, que son misioneros, porque quisiera recordarles que nosotros, como iglesia, somos evangelizadores por excelencia, aquel que ha recibido la palabra en su corazón, es aquel que debe también llevarla a los demás. Y todos nosotros estamos llamados precisamente a eso. Así que le pedimos a nuestra Señora que pudo ser evangelizadora con las personas, con los discípulos, con aquellos que ya Jesús había enviado. También nosotros somos enviados y queremos ser también como María, aquella que en su silencio, en su contemplación, evangelizaba también a los otros, no solamente por ese silencio, sino por el testimonio, por ese sí desde el principio. Quisiera entonces que allí donde tú estás, cerráramos nuestros ojos un momento y pensáramos en todos aquellos sacerdotes que se encuentran en tierra de misión, sacerdotes, religiosos, religiosas, que hacen esa labor tan magnífica, porque ir a la misión no simplemente es ir a los lugares lejanos, sino encontrar aquel que necesita que nosotros le hablemos a su corazón de nuestro Señor. En este momento te queremos entregar, Santísima Virgen María, todos aquellos que hacen misión por el mundo, que hacen misión en nuestras ciudades, en los pueblos, en las veredas, que desgastan la vida llevando el Evangelio, que por tu intercesión nosotros también seamos misioneros, que nosotros también tengamos la fuerza de seguir llevando con alegría la palabra de tu amadísimo Hijo, la palabra del Evangelio, la palabra del amor, porque solamente en ti podemos encontrar ese testimonio y ese ejemplo. Así que ruega por nosotros pecadores Mamita María que tanto lo necesitamos. Quisiera que nos encomendáramos y que iniciáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre de piedad, a ti solo dijo aquel Rey soberano de la gloria, tú eres mi madre. Alcánzame humildad y plena confianza. Dispuesto de este modo, con el auxilio de Dios, a recibir los favores de la divina misericordia, por los méritos de tu Hijo Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En estos días hemos precisamente contemplado desde ese sí, que desde el saludo del ángel en donde se ha abierto el misterio de la encarnación para todos nosotros y hemos caminado. Por eso con esta oración inicial quisiera que todos nos entregáramos allí, unidos en todas estas intenciones. Oh Madre Clementísima, Virgen del Rosario, tú que plantaste en la iglesia por medio de tu privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haz que abracemos con todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu, de tal modo que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón para los pecadores medicina y para los justos aumento de la gracia. Amén. Como lo decía mientras hablaba ahorita y hacíamos esta lectura del ruega por nosotros pecadores, nosotros necesitamos siempre de esa intercesión de nuestra Madre María, porque todos en el corazón sentimos en algún momento el peso del pecado que nos roba la felicidad, que no nos deja avanzar, que no nos permite contemplar el misterio porque estamos quizá muchas veces ciegos por ese pecado. Por eso a través de Nuestra Señora, por esa mediación, por esa intermediación más bien, nosotros nos unimos a ella, pidiéndole que presente nuestras súplicas ante el Señor, para que podamos a través de la confesión recibir el pleno perdón. Por eso Nuestra Señora nos enseña que siempre debemos estar en camino, que siempre debemos estar acompañando a nuestro Señor Jesús, llegando nuestra vida de la gracia y de su amor día a día, siempre en humildad, con un corazón dispuesto a evangelizar, con un corazón dispuesto a amar, porque quien recibe la palabra de Dios es transformado en su interior, recibe la alegría y en esa alegría nos enamoramos y sólo aquel que es capaz de enamorarse, también va a ser capaz de hablar de aquello que está enamorado y en ese caso nos enamoramos de Jesús para poder contárselo a las personas, para llevar el Evangelio a los demás. Por eso en este día hemos pedido por las misiones. Terminemos entonces con la oración final y con estas Ave Marías pidiéndole nuevamente que nos acompañe en nuestro caminar. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que puedes presentar nuestras súplicas al que es árbitro soberano de nuestro bien, empeña una y otra y otra en favor nuestro. Consíguenos transformar con el Santo Rosario nuestras vidas, estudiando en él la fiel imitación de tu Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor los bendiga, los acompañe siempre, que a través de su ejemplo podamos llevar la palabra de Dios. El Señor los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.